¡Hey chavales! ¿Qué tal estáis? Soy NexusNixam y aquí estoy hoy para volver con el GameMaker, con nuestro jueguecito. A ver, os refresco un poco donde estábamos. Estábamos... Ahora mismo no lo estáis viendo, pero me está saliendo por la pantalla izquierda. Ya sabéis que yo tengo dos pantallas. Bueno, aquí está. Nos habíamos quedado aquí. Habíamos quedado nuestro personaje, que según la tecla que le demos, mira para un lado o para otro. Si damos a la fecha de arriba, salta. Si habéis seguido los pasos, no sé si los habéis seguido, lo tendréis así. Para que no lo habéis seguido, dejaré el vídeo anterior en la descripción y así no os perdáis nada. Y como veis, nos caemos. Bueno, aquí nos quedamos salgados, pero bueno, eso es un problema del juego total. Si nos quedamos, vamos a saltar, así que eso es lo que encuentro. Vale, entonces, el próximo paso va a ser empezar a crearnos ya nuestro... Nuestras cosas, nuestro paisaje, nuestro nivel, en general. Vale, por el momento vamos a empezar por hacer esto más grande. Esto tiene que ser más grande. A ver... Viewing Room... Bueno, esto es la visibilidad. Aquí podemos hacer que esto... O sea, si hacemos un nivel muy grande, podemos hacer que esto sea de un modo de... Vale, aquí esto lo vamos a hacer más rápido, más grande. Vamos a hacerlo de... 1400... Así, por ejemplo, ¿no? Es un nivel así, que se vaya de un lado a otro, básicamente. Vamos a irnos a objetos y vamos a barrar todo esto y al personaje. Y vamos a crearnos un... A ver, aquí a la izquierda, veis, tenemos los controles, ¿vale? Yo voy a hacer todo un marco con nuestros bloques. Así de fácil. Oye, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Es dándole a mayúsculas y teniendo pulsado. Hay que estar con cuidado y seguir estos cuadraditos de aquí. Y tenéis que hacerlo de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Porque si nos vamos de izquierda a derecha, mirad lo que pasa. Se monta una encima de otra. Sin embargo hay que hacerlo así. Y aquí, no así, que se montan, sino de abajo arriba. Y bueno, voy a terminar de hacer esto y ahora vuelvo a tratar de estar. Vale, a ver, aquí estoy. Como veis, he hecho todo un marco. Y vale, ¿y qué nos falta aquí? Pues mira, tenemos esto muy bonito, pero... Pero... Nos falta un fondo. Ahí, ¿creéis? Queda feo. A ver, hay varios modos de hacer un fondo. Nos vamos aquí a la pestaña de background. Y podemos elegir un color para nuestro fondo. Si lo tenemos rojo, pues le damos aquí. Y lo tenemos pegado. Eso queda feo. Eso queda feo. Vamos a elegir un background. Para ello, nos vamos a ir aquí. Crear background. Lo vamos a llamar back de background-inicial. Vamos a cargar un background que va a ser algo bonito. Vamos a empezar por algo fácil, que sea, yo que sé, pues... Algo que quedaría bien con estos... Que serían, en realidad sería simplemente... Bueno, vamos a empezar poniendo esto simplemente para que vosotros entendáis la función. Después ya pasaremos a más. Vamos a elegir esto. Y como veis, se nos va a crear el background. Esto hay que quitarlo. Ya sé. Vale. Para que respete los objetos y que no sea todo... Vale. Como veis, aquí ya tenemos. Vamos a colocar a nuestro explorador. Nuestro pequeño Indiana Jones. Vamos a guardar. Y vamos a darle al... Que se dice. Y a ver... Me está saliendo a la izquierda. No me gusta nada. Me salga a la izquierda. Como veis, tenemos aquí nuestra ventana. Y nuestro personaje. Por el momento no tenemos nada en ningún sitio. A ver. Y ahora nos presentamos un problema. Ahora tenemos un problema. Y es que esta ventana es enorme. O sea, yo porque tengo una resolución de 1400 por 900. Porque si no, esto no me cabría en la pantalla. Me quedaría como así. O me quedaría raro. Vamos a cerrarlo. Y vamos a venirnos aquí. Y vamos a crear nuestra primera view. Vamos a view. Enable the use of views. Esto es para que podamos usar. Para que funcionen. Es decir, si yo ahora las configura todas, ¿no? Y después de aquí no hacemos efectiva ninguna. Visible cuando empieza el nivel. Sí. Vamos a decirle que esto sea, bueno, que siga al explorador. Y que va a estar, bueno, aquí esto ya, veréis que empezando a tocar números, pues empieza a modificarse. Viewing room. Vamos a hacerlo más pequeño todavía. Vamos a hacerlo de 400 por 240. Podría estar bien, sí. Esto estaría bien. Sí. Sí. Estaría bien. Vamos a darle a aceptar. A ver si se lo ha hecho bien. Porque podría ser que me he equivocado. Está iniciando. Aquí está. Está cargando. Ahora. Uy. Aquí está nuestro pequeño compañero. Que como veis lo sigue. Pero se ve raro. Como así alargado hacia arriba. No sé si lo notáis. O igual soy yo. Me lo imagino. Y como veis. O sea, así vamos a llegar a un barranco y nos vamos a caer para abajo. Porque no nos da tiempo ni a saltar. Entonces vamos a modificar eso. Vamos a irnos aquí a la room. Views. Vamos a hacer más que 400 por 240. 360. No sé. Podría estar bien. Y vamos a... Port on screen. Aquí está. Vamos a ver. Estos son los márgenes. Si no me equivoco. H border. Wub border. Sí. Esto vamos a ponerlo alto. Bien alto. Vamos a ponerlo. Vamos a probar con un 70. Porque no controlo mucho ya ahora mismo. Sí. Voy a poder dejarlo en 640 por 480. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Que yo creo que es una buena resolución. Tanto toquetear, tanto toquetear y al final vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a tocar más parámetros para conseguir que nuestro... Este sea bien visible. Veis. Aquí está. Ahora se ve mucho mejor. Está mucho más definido. Como veis ahora hay que aumentar otra vez los más. Márgenes. Porque ya contamos con mucho más. Entonces vamos... A ver. Tengo un momento que es white screen. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... 640. 640. Vamos a ponerle en medio. 200. 400. El objetivo es que esté el explorador. Este siempre... Casi siempre en la mitad de la pantalla. Vale. De ese modo conseguiremos ver los obstáculos con... Ante... 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 De un modo anticipado. Porque si no, no tiene sentido. Así que vamos a ver. Y como os digo, es mejor hacer niveles más grandes. Y eso... Igual perder algo de calidad. ¿Veis? Está perfecto. No pasa nada si os paisáis del margen porque... Va a quedar siempre en el centro. O sea, hay un límite. Y se va a quedar siempre en el centro. Vale. Una vez tenemos esto ya... Bueno. Ya lo hemos guardado. Y ahora vamos a pasar a... Eh... Crear más cosas. Aquí vamos a ponerle más cositas. Vamos a ponerle... Unos... Unos muros aquí para que tenga que saltar algo. El pobre. Porque si no, claro. Para que le hemos dado... La oportunidad de que salte si después no puede saltar. Vamos a ponerlo así. O sea, o sea, bien. Y le ponemos aquí otra. Y que tenga que saltar aquí. Y claro. Ahora le ponemos saltos. Pero es que poniéndole saltos y ya está. Pues... No tenemos... No tiene gracia esto. Así que vamos a poner aquí lava. Vamos a integrar lava. Vamos a quitar esto aquí. Y vamos a integrar lava. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear... Lo primero vamos a coger un sprite. De los incluidos, si no me equivoco, ya hay lava. Y si no, usamos fuego o lo que sea. Aquí está lava. Perfecto. Perfecto para nosotros. Tup, 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 tup. No sé si lo veis. Tup, 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 tup. Vale, a ver. Acordaos, lo centramos. SPR lava. Y le damos a OK. Vamos a guardar. Y vamos a crear un objeto. El objeto para la lava. OVJ. Y vamos a poner un sprite. Y vamos a poner un sprite. Sprite de lava. Le vamos a hacer... Que esté por encima. Deft sería la profundidad. Si le ponemos menos profundidad. Si le ponemos menos profundidad, estará por delante de otros objetos. Si le ponemos más, estará por detrás de otros objetos. Y vamos a poner... Vamos a dar aquí. Nos vamos al objeto explorador. Y vamos a crear un evento. Acordaos. Colisión. Con objeto lava. Vamos a hacer... Lo primero que se muera. Eso ya... Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer que cuando lo pille... Ponga... You die. Aquí está. Mensaje. Mensaje. You die. Wajajajaja. Ah, no. Eso mejor todavía. Vamos a dejarlo así. You die. Vamos a dejarlo ahí. Y ya le integraré yo un sonido. Y os lo enseñaré. Y vamos a hacer que... Hay un tiempo en el que no se haga nada. Y después... Que vuelva a empezar la... La room. Creo que es... Go to room. No. Restart de por room. Con transición. Estas son las transiciones que podéis poner. ¿Vale? Aquí está. Y vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a hacer una cosa para que nos quede bien guay. Vamos a coger el sprite. Un sprite. Y vamos a editarlo. Vamos a cogerlo y vamos a quitarlo. No. Más bien. Vamos a crear un nuevo sprite. Que vaya a ser... SPR Explorer. Y vamos a coger... Muerto. O sea, quemado. Y vamos a darle un pequeño efectillo ahí de que... Como que se ha quemado. Se ha quemado. Vamos a coger... Climb downright. Sí. Vamos a coger una subimagen. Esta misma. Vamos a editarla. Vamos a dejarla 4 y tal. Las demás las vamos a ir borrando. Que no nos hace falta. Perfecto. Y aquí nos queda solo esta. Vale. Entonces con esta lo que vamos a hacer... Va a ser transformar... Vamos a ver si le... Lo que vamos a hacer...